El gobernador acompañó al diputado nacional Mirabella en la presentación de su libro en Santa Fe con un explícito apoyo a lo que es la candidatura del hoy diputado nacional para la Casa Gris. Con ese tema está Ivana Fuchs. Ivana, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Sergio? Buen mediodía para todos. Así es, a esta hora todavía en el Museo de la Constitución aquí en la ciudad de Santa Fe. Roberto Mirabella presenta su libro, Defendamos Santa Fe. Lo hace junto a la presencia de la máxima autoría santafesina, el gobernador Omar Perotti. Fue quien de hecho prologó su libro. Un acto con un fuerte contenido político, con intendentes, con presidentes comunales, con una marcada presencia también de funcionarios del actual gabinete provincial. Un cuasi lanzamiento de la precandidatura de Roberto Mirabella para la gobernación de Santa Fe. Ninguno de los dos, ni Perotti ni Mirabella quisieron hablar en esos términos. Es más, se esforzaron por decir que esto era un acto institucional. Aún así, Perotti destacó las condiciones de Mirabella para ser eventualmente candidato y por qué no su sucesor. Esto decían. Soy quien prologa un libro, que es un trabajo importante de Roberto. Roberto ha compartido y hemos compartido grandes desafíos y en cada uno de sus roles siempre ha documentado, siempre ha escrito. Por eso estar acompañándolo es un gusto, porque me parece bien que haya en las expresiones políticas el deseo de escribir, el deseo de no solamente expresar conocimientos, sino pensamientos de acciones futuras. Lo otro será, si se sigue adelante, si él está convencido, yo lo veo bien. ¿Qué lo apoyaría? Yo voy a estar apoyando candidatos del periodismo justicialista. Roberto, en esto tiene condiciones, vocación, como para encarar ese desafío. Y también hay otras figuras que seguramente tienen vocación y deseos de poder hacer. Bien, la palabra del gobernador. Gracias, Ivana, por este contacto sobre el filo de 2 a 14, teniendo en cuenta, digamos, hecho político que se ha dado en la capital de la provincia. Juan, Ana. Gracias, Sergio. La pausa urgente. Chao, vemos. Chao.